El mundo es nuestro gimnasio. Hay cientos de rincones únicos esperando para que alcancemos nuestro máximo potencial. Soy Eva Wask, os presento una rutina de strala yoga en un lugar muy especial de Barcelona. Con este ejercicio potenciarás el estiramiento de la espalda a la vez que hombros y cadera. En esta secuencia de guerreros es importante que tengas en cuenta la respiración para completar correctamente las posturas. En este ejercicio trabajarás equilibrio y elasticidad que irás mejorando poco a poco. La paloma es ideal para finalizar. Trabaja un estiramiento profundo muy recomendado para practicantes de otras disciplinas. Gracias. 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 Gracias.